5, en muchos casos las piletas, bueno, lo que por ahora no tiene fecha de apertura, Ale, son los parques de diversiones. ¿Por qué? En el caso de los que están dentro de los shoppings, dentro de estos lugares de entretenimiento que, por ejemplo, tenés patio de comida, que también está cerrado, en este caso en el abasto, y, como dijiste vos, lo que son los parques de diversiones, estos lugares de encuentro para los chicos, para que se diviertan con juegos, por ejemplo este, Neverland, que está en varios de los shoppings de la ciudad de Buenos Aires, y de hecho está en el resto del país también, y en este caso también, como dijiste, persianas bajas, no pueden todavía acceder los chicos a este entretenimiento, pero, claro, la gente que trabaja aquí está buscando la manera de que les activen un protocolo que les permita abrir y habilitar estos lugares que, como vemos, siempre son tan coloridos y con tantas luces. Estamos con Pablo Canji, nos vamos a acercar, que es el coordinador regional de este centro de diversión, que nos va a comentar un poquitito cuál es la situación a la que se están enfrentando, porque son siete meses ya cerrados, y cuál sería la propuesta de ellos para poder abrir. Bueno, Pablo, muchas gracias por recibirnos, y, bueno, empecemos por esto, ¿no? ¿Qué están pasando después de siete meses? Bueno, como vos lo decías, Ale, es terrible, es catastrófico prácticamente el escenario que tenemos hoy, más allá de todo el contexto sanitario, también todo lo que implica a la organización, sin facturar durante siete meses, es algo que es muy difícil de sostener para cualquier empresa. En este contexto y en la industria fue una de las más castigadas por esta situación, por lo tanto, no solo a nivel local, sino regional y mundial, ¿no? Sabemos de noticias de Disney con su tremenda estructura, por ejemplo, desvinculando masivamente gente, en países de Latinoamérica, como por ejemplo Colombia, el 30% de los parques no van a volver a abrir, y en Argentina, de ahí para abajo, todo lo que nosotros somos líderes en la industria, y sin embargo, todavía nos cuesta muchísimo seguir sosteniéndonos, y esto tiene punto de finalización, o sea, no es ineternum, sino que en algún momento necesitamos torcer esa situación. Por eso, la propuesta de hoy es darle visibilidad a todo el trabajo que yo estuve haciendo en este tiempo, porque tiene que ver con la seguridad de nuestros trabajadores y de los clientes, y creemos estar súper preparados, no preparados, porque tenemos experiencia en lo que tiene que ver con la seguridad, por lo tanto, fue, no simple, pero sí digo con mucha inteligencia, el trabajo de aplicación de todos los protocolos, sobre la base de lo social, individual, también, lo organizacional, y lo que refiere a la industria, ¿no? ¿Cuál sería el protocolo para que un chico venga aquí, por ejemplo, los gimnasios ahora tienen un turno, 45 minutos, después tienen que higienizar, bueno, ¿cómo harían ustedes? Bueno, sobre la base, como te decía recién, Ale, de la responsabilidad social individual, que eso es clave, porque estamos entre todos saliendo de esta situación, la empresa propone el aforo que ya tiene el centro comercial, además, el aforo que tiene que tener esta sala en particular, todo lo que es cartelerías de información, recordando cuáles son los pasos a paso del protocolo general e individual, señalamiento de distribución de cada una de las salas, para saber por dónde tiene que atravesar el cliente, puestos de sanitización, dependiendo del volumen de metros cuadrados de la sala, la cantidad de esos elementos con una cartelería, con la cartelería, y además también tenemos una gran inversión en lo que es la página web y las aplicaciones, para evitar persona a persona en el momento de la transacción, para que el cliente también pueda hacerlo desde su casa e directamente entrar a trabajar, a jugar en nuestros parques. Bueno, esa sería la situación, en este caso de Neverland, y de muchos, los imagino que ustedes están nucleados con otras organizaciones, otros parques de diversión y deben estar en la misma. Exactamente todos igual, así como el protocolo es a nivel mundial, la Organización Mundial de Parques y Atracciones, en la que están todos estos parques de diversión incluidos, desde ese mismo lugar es que estamos todos en la misma, por eso se hizo tan unido el tema de poder presentar un protocolo efectivo, digamos, estamos convencidos de que estamos preparados, tenemos ganas de poder mostrarlo, creemos que va a ser no solamente un impacto, tanto para los trabajadores, sino también para nuestros clientes. Hace dos días estaba en otra sala y veía una criatura que se le escapaba a la madre y se metía dentro de la sala casi como desesperado. Digo, entendemos que también podemos contribuir en el aspecto social con nuestros clientes para poder empezar a cambiar la cabeza de lo que estamos viviendo hoy en día. Muchas gracias, Pablo. Ahí está, entonces, Neverland es uno de los tantos parques que quieren abrir, en este caso dentro de lo que es el aforo del shopping. Recordemos que este shopping un fin de semana recibía 450.000 personas, hoy tiene un límite de 2.000 personas al mismo tiempo. Así que, Diego, en ese sentido, el aforo del shopping quizás también ayude a acompañar para que el límite también se acompañe en estos parques de diversiones y lo que dicen ellos es que están preparados para poder abrir con toda la seguridad. Tal cual, sí, tiene mucho sentido lo que acabamos de escuchar. Gracias, Ale. Realmente, recién estaba viendo, ¿no?, los parques de diversiones dentro de los shoppings. Bueno, pero el parque de la costa, que es al aire libre, que siempre insisten con que todo lo que sea al aire libre es 20 veces más sano y con menos posibilidad de contagio que lo que ocurre en ambientes cerrados. Bueno, y también está inhabilitado, ¿no? Bueno, calculo que serán los próximos pasos. Hablando de reaperturas, los que sí están festejando un poquito, para festejar...